Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Hey que tal amigos como están el día de hoy se enfrenta el equipo de América en contra del Atlanta United Crack quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que las águilas del América vencerán al Atlanta United Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cual es tu pronóstico para este partido Y también comenta desde que ciudad o país apoyas a las águilas del América Les estaré dando like a todos sus comentarios y también les estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos 15 hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos ya que traemos en directo los partidos de la CONCACAF en América Así que amigo ya lo sabes deja tu buen like y suscríbete Y bueno amigos el día de hoy tendremos un partidazo cuando las águilas del América disputen el partido de cuartos de final de vuelta ante el Atlanta United Y amigos antes de pasar a los horarios a la transmisión un pequeño análisis de como es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Así que amigos no se despeguen Y bueno amigos como ya se los mencioné el equipo de la América viaja hasta Estados Unidos a enfrentar al Atlanta United Se jugará en el Orlando City Stadium y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México y a las 7pm hora de California Cracks por un lado tenemos al equipo de la América los dirigidos por el Piojo Herrera Llegan a este partido no tan bien debido amigos a que fueron eliminados en los cuartos de final cuando se enfrentaron al equipo de Chivas En esa ocasión amigos les tocó perder por un marcador global de 3 a 1 Ahora buscarán revertir ese mal paso y también tratarán de vencer al Atlanta United para instalarse en la fase de semifinales En el partido de ida que se disputó en el estadio Azteca las águilas de la América vencieron 3 a 0 al Atlanta United Y el día de hoy amigos y el día de hoy cracks ya tienen su pase prácticamente amarrado Por otra parte amigos tenemos al equipo de Atlanta United los rojinegros llegan a este partido no tan bien Debido amigos a que tienen más de un mes sin disputar un partido Su último partido disputado data del 8 de noviembre de este año O sea que tienen más de un mes sin jugar un partido En esa ocasión les tocó perder 2 a 1 contra el Columbus Y ahora amigos intentarán alcanzar al América en el marcador global para tratar de vencerlos Cabe destacar que el Atlanta United necesita 4 goles y que el América no haga ni uno Para poder así avanzar hasta la serie de semifinales Y bueno amigos dicho todo esto el partido entre América y Atlanta United correspondiente a los cuartos de final De la Liga de Campeones de la CONCACAF podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports A partir de las 7pm hora del tiempo del centro de México En Estados Unidos se jugará a las 5pm hora del Pacífico y a las 8pm hora del Este Y se podrá ver por la señal de tu DN O bien si no cuentas con estos servicios no te apures Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos por un próximo video